Antes de presentar al ponente, quisiera pedirles un favor, pueden ayudarme a tuitear, que se va a dar esta conferencia, se llama protegiendo los datos y amenazas y retos, pero eso es seguridad para pymes, entonces si me pueden ayudar a tuitear esto, para que esto se llene y tengamos un poco más de afluencia y más personas puedan disfrutar de la charla. Bueno, tengo el honor de presentarles al ingeniero Gerard Valle, que es ingeniero de CIMANTEC, entonces vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí, buenas tardes. Si bien vengo representando a CIMANTEC, soy parte del equipo de ingeniería de pre-venta en CIMANTEC de México, la idea no es hablarles de productos, sino más que nada platicarles de las amenazas y los riesgos, que CIMANTEC está viendo en el mundo y específicamente en México, para tratar de darles ciertos mensajes o cierta información que creemos nosotros que puede ser interesante para ustedes. Me gustaría empezar hablando sobre la etapa que nos está tocando vivir, y sobre todo ustedes que están mucho más chavos que nosotros. En general, el desarrollo de la tecnología en los últimos años ha sido a pasos agigantados, y en este momento específicamente tenemos una puerta abierta prácticamente para hacer lo que se nos ocurra prácticamente. A algunos de nosotros nos ha tocado vivir etapas donde las conexiones eran cliente-servidor, y era mucho más difícil desarrollar sistemas, intercomunicar sistemas. Y a este momento específicamente, lo que está pasando es que la interacción es algo súper importante en la red específicamente. Esto es, ustedes o las aplicaciones que desarrollen ustedes o que pueden desarrollar, ya sea en una pequeña o mediana empresa o un startup, que pudieran ser dos o tres personas trabajando en sus máquinas, específicamente desarrollando apps, por ejemplo, para Apple o para cualquier otro tipo de plataforma móvil, tienen ya información importante, tanto para ustedes como para nosotros como usuarios de esas aplicaciones. Y, bueno, trataré de hacer esto un poquito más rápido y ameno, y me gustaría hacerle un par de preguntas para poderles entregar algunas cosas que les trajimos. La primera de ellas, me gustaría saber si alguien de ustedes tiene una idea aproximada de cuántos dispositivos móviles existen actualmente interconectados mediante internet. ¿Alguien que se anime? ¿Aproximadamente? ¿El mundial? ¿Algo más aproximado? Así es, aproximadamente 7.1 millones de dispositivos se interconectan en internet. ¿Te lo paso? Muchas gracias. Para que se dé una idea del mercado al cual podemos hacerle llegar información o aplicaciones o servicios específicamente. ¿Qué es lo que están haciendo las pymes con este mercado? Como tal, bueno, están aprovechando esta información. Y lo que pueden hacer directamente es intercambiar datos. Desde a sus empleados, hacia sus socios, hacia sus clientes o hacia sus proveedores, tal cual. ¿Qué puede ser? Cualquier sistema, cualquier aplicación que ustedes tengan para controlar a los empleados directamente. Para intercambiar información con sus proveedores. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con los portales que pudieran tener para hacer transacciones en línea. Que son específicamente los que más vulnerables pudieran estar, tal cual. Y bueno, ¿qué es lo que las estadísticas están dando? Y a lo largo de la presentación, la idea es mostrarles este tipo de información estadística. Para que podamos darnos una idea de qué tan importante es el proteger esta información. Todas se basan en encuestas que Symantec hace a nivel mundial y en algunos casos a nivel regional en Latinoamérica. Conforme a cómo se está moviendo la información o qué están haciendo nuestros clientes. Y lo que hemos encontrado es que este año suponemos que va a crecer el mercado de la información en las pymes 178%. Esto es exponencialmente, específicamente. ¿Y qué es exactamente lo que dicen las pymes de esta información? Bueno, el 40% de ellas nos ha dicho en las encuestas que la información que tiene es crucial para su operación. Y pongamos el ejemplo de alguien que desarrolla aplicaciones móviles, que quizás es lo más fácil y lo más sencillo de mostrar. Pues su activo más importante es esa aplicación móvil que desarrolló de su máquina o su laptop en su casa. Eso es lo que está comercializando específicamente y lo que le están comprando o le estamos comprando nosotros como usuarios. La importancia de que él proteja esa información o ese código o esa laptop, que podría ser la misma que utiliza para cualquier cosa desde su casa como máquina personal, es muy relevante. Y es por eso que el riesgo de perder esta información le causaría a él una pérdida bastante interesante. Y dentro de esta información específicamente, la parte más importante es la pérdida de clientes. Entonces, si por alguna razón una pequeña empresa llegara a perder datos relacionados con su operación, el principal problema que va a tener es la pérdida de clientes específicamente. Y así una serie de cosas como tener medios ingresos, por supuesto mayores gastos, porque tendría que retrabajar y hacer todo lo que ya actualmente desarrolló. Y finalmente daño de marca como tal. Ahora pongámonos del lado de nosotros como usuarios. ¿Qué tan importante es la información que nosotros tenemos en nuestros teléfonos móviles? Volvemos al mismo caso. ¿Cuántos teléfonos móviles no hay interconectados en internet actualmente? Si bien podrían ser aplicaciones, también pueden ser contactos, podrían ser fotos o algún otro tipo de información que cada uno de nosotros trae en nuestro teléfono móvil. Y eso también es importante proteger. ¿Qué riesgos son los que, digamos, estamos expuestos a los que estamos expuestos como tal, como empresas o como usuarios finales? Primero, la parte de desastres naturales, algo que pudiera pasar directamente a la infraestructura donde tenemos nuestra información. Ataques cibernéticos, por supuesto, errores humanos que alguien por descuido borre, formatee, pierde una máquina, pierde un disco duro, un USB. Y finalmente, el robo tal cual. Y bueno, seguimos un poco con las cifras. Lo que hemos nosotros detectado que el 65% de empresas pymes o dentro de la categoría de pymes a nivel mundial ha reportado algún tipo de robo o pérdida de información. 54 de ellas dijeron que se debió a un ataque cibernético. Y bueno, finalmente, 1.5 millones de personas hemos detectado que somos víctimas, porque me incluyo, de cibercrimen o de crimen a nivel mundial, específicamente, todos los días, todos los años. 1.5 millones de personas sufrimos algún tipo de pérdida o ataque de información. ¿Cuáles son las principales causas de fuga de información? Y aquí tengo otra pregunta. Si bien las encuestas dicen que los hackers, específicamente, y de ahí en fuera otra serie de causas que ya hemos platicado, ¿qué creen ustedes que alguien como Anonymous o como cualquier otra organización de hackers que están orientadas a tener, digamos, un ingreso por la información que obtienen, están haciendo actualmente? ¿Atacando las grandes compañías o diversificando su foco de ataque a las pequeñas compañías? ¿Qué les parece? Exactamente. A ver. Y ahorita les platico, ¿por qué? La respuesta fue diversifican los ataques. Y ahorita les platico, ¿por qué? Específicamente, porque es más fácil atacar a alguien que está conectado a internet con su laptop o con una PC y que no tiene software de seguridad actualizado o parches de sistema operativo actualizado que normalmente a las grandes empresas que invierten varios miles de dólares año con año en obtener este tipo de protección. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Bueno, sabemos a través de una red global de inteligencia. que es muy similar a lo que veíamos en la ponencia anterior, que existía una red de Honeynet donde están escuchando ataques a nivel mundial. Simantac hacen lo mismo. Y la mayoría de fabricantes de seguridad hacemos lo mismo o algo similar. En el cual cada antivirus que tenemos instalado en nuestras máquinas, en nuestras casas o en las empresas, detectan ataques o nuevos ataques o intentos de ataques. Y eso se retroalimenta a nivel mundial. Y con eso, empresas como nosotros desarrollamos esas nuevas vacunas o esas nuevas firmas de protección específicamente. Gracias a esa red mundial es que tenemos todas estas cifras que les estoy presentando el día de hoy. ¿Y qué es lo que hemos detectado? Bueno, que los ataques específicamente para robar información han aumentado en un 42%. Todo ese tipo de ataques que existía hace algunos años, como lo hablaban los ponentes anteriores, de entrar a una página web, poder poner una página, o bueno, modificar la página y decir, fulanito de tal o tal organización entró a este servidor y cambió la página frontal, la página web, siguen existiendo. Sin embargo, lo que hemos encontrado nosotros es que realmente ahorita la tendencia es que los ataques sean más dirigidos a robar información. Incluyendo aquellos ataques que están auspiciados por organizaciones, por gobiernos, como lo que veíamos de Stocknext hace un momento. O sea, que un gobierno específicamente trabaje en desarrollar este malware para atacar a otro gobierno o a la infraestructura de otro gobierno es lo que vamos a empezar a ver en el futuro, muy cercano tal cual. Y dentro de estos ataques, lo que es interesante platicarles es justamente esta columna. Si bien el 50% se siga presentando hacia empresas de 2.500 usuarios o 1.500 empleados o más, lo que hemos encontrado es que dentro del 50% restante, los ataques están dirigiéndose a empresas de entre 1 a 250 empleados o usuarios. Lo que les comentaba yo anteriormente. Eso es justamente lo que se está diversificando. En lugar de atacar a una empresa que gasta miles de dólares al año en sistemas de seguridad, trato de atacar empresas pequeñas que no gastan tanto en seguridad y que no ponen mucho foco en el software de seguridad. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas que están aquí, que a lo mejor muchos de ustedes que están presentes, trabajan para estas empresas grandes. Esto es, las empresas pequeñas desarrollan software, desarrollan aplicaciones, proveen servicios para estas empresas más grandes y por lo tanto tienen acceso a información de estas empresas. ¿Y qué pasa si alguien, algo que vemos muy comúnmente, alguien necesita algún tipo de outsourcing o de manos para poder hacer algún proceso en una empresa, en un banco en México. Va y contrata esta persona de una empresa más pequeña que le dé ese servicio, que le sale mucho más barato. La persona que contratan llega con su máquina al banco, la conecta a la red del banco y tiene acceso a información confidencial del banco para hacer su trabajo del día a día. Esta información ya se mantiene en la máquina que no es del banco, sino es de la empresa que contrató para poder seguir haciendo el desarrollo del software. Por ejemplo, si esa información se pierde de esa máquina, el banco está expuesto, o cualquier organización específicamente. Y bueno, hablando un poquito de la diversificación, ¿cuáles son los sectores que nosotros hemos detectado que más problemas han tenido de ataques? El más importante es manufactura, que era lo que platicábamos hace rato. Toda la parte de empresas que se dedican a hacer algún tipo de bien o de, un bien tal cual, esas son las que están más susceptibles a los ataques. Sin embargo, algo que es importante mencionar es que existen ya ciertos rubros como servicios tradicionales o servicios profesionales que están empezando a aparecer, que es justamente lo que les decía yo. La parte de las empresas pequeñas que le ofrecen servicios a empresas más grandes. Y también, en cuanto a el tipo de, por el tipo de trabajo, ¿cuáles son las personas que son más susceptibles a ser atacadas? Las personas que se dedican a investigación y desarrollo. Y específicamente software. Es una de las áreas que más ataques tiene. Estos son los programadores o los que nos gusta desarrollar software. Somos un blanco muy importante. ¿Por qué? Porque pueden obtener código que si bien puede ser una aplicación muy sencilla, con esta aplicación pueden ellos inyectar algún tipo de malware para obtener información que deseen directamente. Y un ejemplo de ellos acaba de pasar específicamente con Apple. Hace pocos días, el 22 de julio, lo que sucedió es que Apple se dio cuenta que estaban atacando el sitio de desarrolladores de aplicaciones para sus plataformas móviles. ¿Qué es lo que estaba pasando? Es que alguien estaba tratando de sacar provecho de toda la gente que desarrolla apps para poder inyectar o a poder robar información cuando ustedes descarguen de las aplicaciones válidas, digamos, de Apple directamente. Y hablando un poco de las vulnerabilidades o los riesgos que existen en las aplicaciones móviles como tal, lo que nosotros hemos visto en el mundo es que los atacantes o el desarrollo de código malicioso está enfocándose específicamente a los teléfonos móviles. Si bien siguen existiendo virus, siguen existiendo gusanos y todo ese tipo de cosas que con el tiempo han persistido, lo que debemos preocuparnos como empresas y como consumidores de tecnología es específicamente en lo que descargamos en nuestros teléfonos móviles. ¿Y qué es lo que buscan las aplicaciones que se descargan el teléfono móvil cuando están orientadas a roba de información o a atacar el teléfono específicamente? El 32% roba información del teléfono. O sea, trata de acceder a sus contactos, sacar información de los contactos, de las aplicaciones, de las ligas, de los sitios que visita y una serie de información que cuando utilizamos Foursquare o que utilizamos Facebook y decimos estoy en tal lugar o estoy en este sitio, estoy comprando tal cosa, el malware o las empresas desarrollan este tipo de software para poder desarrollar también campañas de mercadotecnia, información de cómo vendernos más productos en el futuro. siguen existiendo amenazas tradicionales, por supuesto, rastrear el usuario, sus comportamientos, mandar contenido al teléfono sin saber y cierto porcentaje tiene que ver con reconfiguración del dispositivo o de los settings del dispositivo específicamente. Y bueno, ¿qué tanto se está viendo esto a nivel mundial? y aunque parezca mentira, nosotros como México somos parte importante o parte activa a nivel mundial de los países que desarrollan malware o de donde se generan los ataques hacia internet y estos ataques se generan tanto hacia las redes de México como hacia todo el mundo específicamente. Y a nivel Latinoamérica obtenemos un muy glorioso lugar como el tercero en el ranking. Esto es, México es el tercer lugar en Latinoamérica en generar ataques hacia internet entre los diferentes usuarios que si bien no quiere decir que en México desarrollemos el malware sin da información de que a lo mejor en México no tenemos la conciencia para proteger nuestros sistemas y la gente que desarrolla malware en cualquier otra parte del mundo encuentra en México las redes y los equipos o las computadoras vulnerables para poder implementar este tipo de sistemas y a partir de aquí generar los ataques y robar información. ¿Cuál es? Algunos ejemplos de que lo que hemos visto en prensa específicamente de lo que pasa y generalmente todos que tienen que ver relacionados a las pymes y cómo afecta esto principalmente a la reputación y de la misma forma a la parte de usuarios finales o de empresas muy pequeñas de uno o dos usuarios que están empezando específicamente. Una de cada cinco empresas o de adultos más o menos ha dicho que ha tenido contacto o ha sido víctima de cibercrimen específicamente. Y bueno ya entrando un poquito en materia de protección que es algo que digamos queremos focalizar en la plática específicamente cómo podemos protegernos qué podemos hacer y cuáles son los retos de la seguridad. generalmente nosotros que estamos del lado de las empresas que protegemos siempre nos enfrentamos con el paradigma de entre mayor seguridad menor capacidad de hacer cosas del lado como usuario. Esto es si le ponemos un antivirus y le ponemos otro software para detectar fuga de información y otro software y otro software y otro software la máquina se hace lenta no podemos hacer muchas cosas no podemos conectarnos a muchas páginas porque nos las bloquean una serie de medidas que normalmente se ven como una barrera y no como realmente una necesidad para poder proteger la información. Lo que nosotros vemos es que primero tenemos que contar con una buena protección esto es software actualizado que no sea pirata por supuesto que sea fidedigno por supuesto maximizar la productividad esto es tener medidas en la empresa específicamente para poder mejorar el control hacia los usuarios y finalmente reducir la complejidad que tiene que ver con lo que les acabo de explicar que el usuario no vea las medidas de seguridad como algo malo sino como algo necesario para poder protegerse ¿y qué es lo que necesitamos? y aquí es algo muy importante tecnología que esto es podría ser un simple antivirus instalado en la máquina pero también es algo muy importante y que a veces no tenemos mucha conciencia de ello necesitamos educación o sea nosotros como usuarios y más allá de como usuarios en una empresa sino como usuarios finales de tecnología lo que tenemos que tener es conciencia de lo que estamos usando y qué es lo que pasa cuando compartimos información o cuando compartimos fotos en facebook o cuando subimos información por ejemplo a algún sitio de almacenamiento público en internet ¿qué es lo que realmente está pasando? eso finalmente lo que nos va a dar es disminución de los riesgos o de exposición de la información que tenemos y tenemos 10 recomendaciones principalmente para cerrar la plática como tal primero identificar qué información tenemos que proteger y volviendo a hablar un poquito como empresa sin importar el tamaño fuera dos personas 100, 200 o mil o más de mil ¿qué es la información relevante que tenemos que proteger? y digamos un marco muy fácil de referenciales la nueva ley del IFAI la ley de protección de datos personales en posición de particulares no sé si algunos de ustedes han tenido contacto con este tipo de información o cada que van a algún sitio ahora está muy de moda leer el aviso de privacidad al momento de hacer uso del servicio o de la información es esto justamente lo que están haciendo está avisándote de que tu información que tú le estás proporcionando va a ser usada de cierta forma y cuáles son las medidas que vamos a proteger nosotros como empresas o como pequeñas empresas tenemos que hacer exactamente lo mismo identificar cuáles son las PCs las máquinas o servidores en su caso que van a alojar información de nuestros clientes qué tipo de información debemos o qué tipo de protecciones debamos implementar en estos servidores porque en algún momento podríamos llegar a ser sujetos a una inspección del IFAI y en su caso tener que pagar una multa monetaria por exposición de datos sin consentimiento de los usuarios directamente entonces es importante saber qué proteger esto es un poco de risa porque si seguramente la gente que está involucrada en tecnología ha sabido bueno ha escuchado este mensaje a lo largo de los años y de los años y de los años y de los años sin embargo sigue pasando protección en cuanto a contraseñas es increíble es increíble como podemos ver en las empresas que la contraseña es del 1 al 6 o tu nombre o el nombre de tu mascota una serie de cosas inverosímiles realmente increíbles cuando realmente esta es la primer barrera para evitar el robo de información o sea si tuviéramos conciencia en el sentido de generar una contraseña diferente y cambiarla constantemente con cierta complejidad nos ahorraríamos muchos problemas sobre todo y algo también es importante un solo password digo y yo a veces me incluyo en eso ¿qué haces? normalmente tienes un password para Facebook para Twitter para Hotmail para Gmail para no sé entrar a tu computadora una serie de cosas y que lo que haces es en lugar de complicarte la vida pues generas un solo password y ese es el que utilizas para todo ¿cuál es el riesgo? si alguien tiene acceso a ese password tiene acceso prácticamente a toda tu vida específicamente entonces es muy importante modificar ese password y no solo usar uno para todo lo que estamos utilizando en tecnología después encriptar la información esto a lo mejor se ve un poquito más tecnológico y más complicado pero no es simple no es otra cosa más que simple sencillamente ponerle password a los archivos de Excel o de PowerPoint o de Word en dado caso que a lo mejor sea lo más sencillo lo más simple de hacer pero simple sencillamente al ponerle password los estamos protegiendo o en su caso adquirir tecnología que te permita cifrar información ¿qué es exactamente lo que hacemos? o lo que hace esta tecnología es si tú pierdes el USB y lleva un archivo con la nómina de tu empresa por ejemplo evitas que alguien pueda entrar a este archivo y tener acceso a la información de esta nómina tal cual desarrollar un plan de desastres es curioso pero les comentaba yo aún la empresa que son solo dos programadores o dos personas iniciando la empresa que se dedica a hacer estas aplicaciones móviles ¿qué pasa si alguien pierde esta computadora donde está el código de desarrollo de esta aplicación? pues bueno va a tener que desarrollar nuevamente todo en el mejor de los casos si es una sola aplicación o si ya le estamos proveyendo servicios a una empresa mayor pues nos metemos en un problema mayor porque tendríamos que desarrollar toda la serie de tanto aplicaciones documentos o todo lo que tenga que ver con nuestro trabajo entonces por eso es interesante desarrollar un plan de emergencia y no es otra cosa más que comprar un disco duro externo y hacer una serie de respaldos de nuestra información en este disco duro o comprar dos discos duros que sería la recomendación y no solo tener la información concentrada en un solo punto el número 5 es mantener el software actualizado desde el simple hecho de tener el Windows actualizado o el iOS en caso de que utilicen Mac con las últimas versiones por supuesto Windows antivirus y una serie de cosas que al momento de actualizarlas aparte de que les dan nuevas funcionalidades que nosotros como fabricantes sacamos con las nuevas versiones aseguramos un nivel de protección mayor con versiones anteriores proteger el sitio web esto es aquellas empresas que ya tienen algún tipo de página web publicada en la cual generan transacciones con sus clientes lo más seguro es hacer uso de tecnología para proteger este sitio web y son todos esos símbolos de la Mipsi o de algunos fabricantes que en este caso por ejemplo estamos viendo el de nosotros que te indica que esta página tiene esta protección extra proporcionada por una entidad de seguridad certificada que está verificando que la página y la información de la página es real y no es un phishing por ejemplo la parte de establecer políticas en la organización esto a veces es un poco complicado sin embargo es importante hacerlo esto es definir con tus empleados o dentro de la empresa que si se puede acceder que no se puede acceder que se puede publicar que no se puede publicar que es información confidencial y no puede estar expuesta en redes sociales y todo este tipo de interacción entre tú como empleado y en general la tecnología o los sitios web que existen alrededor es muy importante definir este tipo de políticas la parte de educación volvemos a lo mismo leer tener la posibilidad de estar en línea en cuanto a tipo de ataques qué tipo de vulnerabilidades existen si bien no es necesario ser súper técnicos y estar muy orientados en cuanto a la tecnología a detalle de cuál es el ataque y si el payload y si existe la investigación forense y todo este tipo de terminología que está mucho más orientada para las personas que estamos más metidas o inmersas en este tipo de ecosistema si es importante estar enterado de las noticias en el periódico las noticias en los blogs de seguridad en cuanto a qué es lo que está de moda para poder nosotros tener información que nos permita protegernos en caso de que no se nos presente en nuestras máquinas o en nuestra empresa tal cual utilizar una solución confiable de software y esto tiene que ver específicamente con cosas como por ejemplo spam si bien aquí hay un comercial contra nuestros productos directamente de Norton existen una serie de cantidad en el mercado diferentes precios diferentes protecciones o diferentes tecnologías de protección que debemos utilizar y bueno ¿por qué está importante? lo que nosotros hemos detectado es que la encuesta de este año que es de 2013 nos detecta nosotros como México en el tercer lugar a nivel mundial como de las redes generadoras de spam o sea de nuestras redes en México sale el 3% de spam a nivel mundial tal cual si bien las cantidades son muy pequeñas todavía y los top 5 siguen siendo tanto Estados Unidos como India Brasil es uno de ellos por ejemplo y en ellos podemos ver que la cantidad de correos electrónicos de spam es exponencial México ya empieza a tomar precedencia tal cual y este spam pues estamos expuestos todos esto es desde la gente de sistemas que es el encargado de borrar o de configurar las herramientas de seguridad para evitar que el spam nos llegue a nosotros como usuarios a nosotros mismos como usuarios que tenemos que estar borrando una cantidad de correos cada que entramos al correo a la interfase de correo porque es el correo malicioso correo de spam y no falta alguien en la empresa que le llegue el correo te mando las fotos de las últimas vacaciones de Acapulco del jefe y le da click a la liga que viene en el correo y resulta ser que es un malware y en el automático descargo algún tipo de software malicioso en la máquina y pues tenemos problemas ya de infección o de robo de información y finalmente realizar respaldos de la información que tiene que ver un poco con el plan de contingencia esto es identificar nuevamente nuestra información más relevante cuál es la que si se nos pierde vamos a dejar de ganar dinero o a perder dinero porque tenemos que retrabajar no sólo es en cuestiones monetarias de tener que pagar una multa o de tener que comprar algo nuevamente extra sino el retrabajo finalmente el tiempo dedicado al trabajo que estamos desarrollando y bueno estas son las ligas que que pueden ser consultadas toda esta información que les presentamos está disponible para ustedes en estas ligas justamente en donde pueden encontrar todo este tipo de que les presentamos